Estoy aquí para decirle que me gusta hacer deporte en los fines de semana, porque soy un niño para la salud, así que también les recomiendo que hagan deporte, ya que es muy bueno. Buenas tardes, mi hábito de estudiar vida saludable es un buen ejercicio, voy en compañía y me siento bien en él, pues gracias. En Nutresa creemos que disfrutar moverte cambia tu vida. Visita Nutresa.com. Da el primer paso. Nutresa, disfrutar la vida te alimenta. Gracias.